Es un gigante de la selva y sus frutos también son gigantes. Sus frutos pesan más de dos kilos y ya que el árbol puede medir hasta 50 metros, recorre una gran distancia al caer. Incluso hay registros de una fruta que mató a alguien al caer. Esta fruta es muy dura y por mucho tiempo la identidad del animal capaz de abrirla era un misterio. Pero ahora sabemos que este roedor, el agutí, se come las nueces de Brasil y ayuda a que crezcan nuevos árboles. El agutí tiene dientes filosos y una poderosa mandíbula con los cuales rompe la cáscara. Pero se necesita mucha paciencia e insistencia para que el roedor alcance el interior de la nuez. El agutí se come una parte y entierra el resto para después. Por suerte para el árbol, el agutí no recuerda en dónde enterró todos sus tesoros. Es por eso que el agutí actúa como un jardinero bien remunerado por plantar las semillas del árbol. Sus largas semillas pueden permanecer inactivas por más de un año antes de germinar. Y la historia no termina ahí, ya que existe otro animal que depende del fruto de la nuez de Brasil.